Este programa es presentado por... ¿Tuvo un accidente? Llame al Dr. Silverman. 305-595-9920. En Miami, Hialeah, Homestead, Plantation y Pembroke Vines. Les estamos presentando... Dígalo aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Yaxu López en nombre de todo el equipo técnico y periodístico de BTV a través de nuestra señal. Dígalo aquí. Acaba de iniciar. Nuestro compañero José Pernaleta se encuentra en una asignación especial, así que estén durante toda esta hora acompañándolos. El día de hoy se ha generado información específicamente con Venezuela. Y hemos visto cómo el Congreso ha aprobado un proyecto de ley. Este proyecto de ley busca ayudar a los venezolanos. Aprueba ayuda humanitaria y aprueba más sanciones contra el chavismo. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este jueves este proyecto, que busca ofrecer comida y medicina a la población venezolana, al mismo tiempo de incrementar el cerco económico internacional impuesto al régimen de Nicolás Maduro. El proyecto debe ser ratificado en el Senado. También instan al presidente Donald Trump a imponer más sanciones contra funcionarios involucrados en grandes actos de corrupción y destrucción de la democracia venezolana. La Ley de Asistencia Humanitaria y Defensa de la Gobernabilidad Democrática de Venezuela fue aprobada por una votación de 388 votos a favor y solamente 29 en contra. Esto es parte de la iniciativa que de alguna manera ha buscado conducir a más sanciones estadounidenses. Solicitan que sigan introduciendo más medidas contra cualquier funcionario venezolano del régimen de Nicolás Maduro que esté involucrado en actos de corrupción. Parte de la información que se ha generado el día de hoy. Por supuesto, vamos a estar atentos para señalarles cuáles van a ser los puntos determinantes ante este proyecto de ley y si de verdad será aprobada por el Senado. Hemos visto cómo ha sido noticia el lamentable fallecimiento de una periodista venezolana acá en la ciudad de Miami. Wendy Bandera era su nombre y muere apuñalada. La encontraron en un auto en Jailía. Esta mujer fue encontrada durante esta mañana tras ser apuñalada por, no se sabe todavía por qué, en el interior de un vehículo en Jailía, en una calle aledaña a la alcaldía. Wendy Bandera Madaraga era periodista y tenía 25 años. De acuerdo a la información que se ha generado, la policía la encontró apuñalada mortalmente y estaba en el vehículo un hombre herido, también con armas blancas. Dentro de este Nissan Blanco, el hombre fue identificado como Luis Palacio, de 28 años, también venezolano. Bueno, pues obviamente se desconoce cuáles fueron las, cuál es el motivo de esta situación. Si hay algún motivo pasional, pues se habla de que el joven era, fue a su esposo. Sin embargo, vamos a tratar de tener contacto con Frank Becher. Él es amigo de la víctima. Trabajaban juntos para conocer un poco más sobre el caso, específicamente de qué información se ha podido conseguir en las últimas horas sobre el lamentable fallecimiento de esta venezolana acá, en la ciudad de Miami, específicamente en el sector de Jailía. Frank, muy buenas tardes. Te saluda Yaxu López desde BTV Miami, específicamente en Dígalo Aquí. Queremos conocer un poco, tú conocías a Wendy, periodista venezolana, que vino a tratar de buscar su futuro en este país. ¿Cómo era la relación que tenías con ella y qué conoces tanto de ella como del joven que también fue encontrado apuñalado y que, bueno, está hospitalizado ante la situación actual? Muy buenas noches, antes de responder su pregunta, bueno, quiero decir que estamos todos consternados aún con la noticia de la muerte de Wendy. Bueno, yo conocí a Wendy más o menos en el tiempo que ella llegó a Miami. ¿Hace cuánto? Hace como más o menos un par de años. Nosotros en ese entonces laboramos juntos poco tiempo, pero hicimos amistad en ese poco tiempo. Luego, por diferentes circunstancias, ya no laboramos juntos. Y ellas laboró en otros lugares, pero igual nosotros seguimos mantuviendo contacto de vez en cuando. Por el centro comercial donde ella trabajaba, yo pasaba comúnmente y conversábamos. Era una persona muy buena, de buenos sentimientos, muy alegres, activa, fuerte. Frank, coméntanos algo. Esta joven, que lamentablemente perdió la vida, fue encontrada con otro joven en el vehículo, Luis Palacio, de 28 años, quien también tiene heridas con armas blancas. ¿Él era su esposo? Sí, sí, yo los conocí a los dos. Ahora, ¿había disputa entre ellos? Se habla que estaban en proceso de divorcio. Tú conoces a Luis, ¿pudiera haber aquí otro móvil que fuese pasional o alguna situación como esta, Frank? Bueno, la verdad es que conozco si ellos tuvieron algún problema. Últimamente nosotros conversábamos muy poco, yo con Wendy, pero en menos tiempo aún compartí con él y nunca vi ninguna actitud del que pudiera haberme dicho, dar un inicio de que podría haber cometido eso. Frank, hay una situación muy dramática, pues los familiares de Wendy no tienen cómo trasladar el cuerpo a Venezuela nuevamente. ¿Se ha creado alguna página, se está buscando fondos justamente para repatriar el cuerpo de Wendy? Claro que sí, hay una página en GoFundMe, que lo pueden ver es GoFundMe slash Wendy Bandera, donde por favor les pido a todos los televidentes que por favor, si serían tan vales de apoyar y aportar, aunque sea con lo más mínimo, sería máximamente apreciado. Bueno, Frank, agradecemos enormemente el que nos hayas podido acompañar, hablar un poco, dar testimonios de quién era Wendy, cuál era su personalidad, qué estaba haciendo, si conocías en detalle, si había algún tipo de situación contra Luis Palacio. Y obviamente son muchas las dudas, está el proceso de investigación, la policía ha sido bastante hermética porque está en el proceso justamente de recabar información, sin embargo, lo que acabas de decir creo que es muy importante, pues tratar de colaborar con estos compatriotas que sus familiares tratan de repatriar el cuerpo de Wendy para llevarlo de nuevo a Venezuela, un inmigrante más y que lamentablemente pues ha conseguido la muerte en este país. Ahí está la página de Gaufondi, el fondo para Wendy Bandera, ahí está cuál es la meta que tienen, que pues obviamente necesitan, el monto que necesitan para trasladar el cadáver de esta joven venezolana a nuestro país. Tenemos que hacer pausa, al regreso seguiremos con más de Dígalo Aquí, hablaremos justamente de la situación que está viviendo Venezuela en cuanto a la desnutrición, siguen muriendo niños, esto no son estadísticas señores, son seres humanos que están muriendo mientras los del régimen dicen que no es necesaria la ayuda humanitaria. Les estamos presentando...